Muy buenas a todos, aquí Kanichi, estamos de vuelta en Kingdom Hearts 2, seguimos donde lo dejamos en el capítulo anterior, vamos a desembarcar en el castillo de bestia, que nos prepara aquí la vida, ¿ah? ¿Qué quieren nosotros? Voy a destaparme una cerveza, permiso. ¡Hey! ¿Alguien se conoce a eso? ¡Hey! ¡Eso es la hermosa! ¡Quieres que deberíamos observar en él! ¡Tienes! Un castillo de bestia... Para 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 que me gustan, me encantan las canciones de este juego, bueno, las orquesta que tienen es... Maravilloso... ¡Paparaparapapapapa! ¡Qué bonito! ¡Me encantan! ¡Las amo! ¡Derrota a los cinco corazones! Acá ya... lo de siempre. ¿Ven a lo que me refería en el primer capítulo? Que la mayoría de este juego del 2 se basa en eso. Llegáis a una parte X y te hacen pelear contra una horda de cinturazones siempre. Y más adelante una horda de... de incorpores. Y así, van rotando para que no sea lo mismo. Pero la mayoría de las veces son sin corazón. Y no es malo. No es malo. No es malo. Me gusta. Pero para un video... ¿Viste? Se lo corto. Para cuando estás grabando algo, hacerlo repetitivo, hacerlo muchas veces igual... No es malo. No es malo. No es malo. ¡Sábrame la espalda! ¡Que huepa! ¡Que huepa! ¡No! ¡Que huepa! ¡Que huepa! ¡Que huepa! Bueno, vamos a ver si hay cositas nuevas. Fuerza, un anillo, ese da magia, es un anillo para Donald, es un anillo para mi y ese para Goofy, voy a comprar uno de estos, uno de estos, ahí veo el olor, objetos, vamos a equiparnos al tiro con la, no me sigue con carajo, aquí, pero, aquí puedo poner, ah, es lo mismo que, ah, pero me va a combo aéreo. No, le voy a agregar fuerza, cadenas alvas, anillo diestro, acá me va a poner el de fuerza, pum. A mis amigos aquí, usted tiene el cinto campeón, le van a poner el de, el de, el de, ese, de magia, bien. Y aquí a mi otro amigo de Goofy, le vamos a poner el de, defensa, sí, así me gusta. Donald puede tener otro para PH que estaría interesante, pero creo que no tiene, eh, una habilidad, no tiene habilidades, más habilidades que una habilidad. Ya está ahí, mira, Goofy tiene, para ponerle, para este Goofy Turbo, eh, corre con los enemigos, bla, 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 libra, que haga lo que quiera, bueno, a mi me da igual. Eh, helicóptero, este me lo activo, pero ya mismo, sí, sí. Listo, podemos seguir entonces. La chimenea es impresionante, ¿te habrá costado una fortuna? Sí, estoy en esto, cuesta una fortuna, hermano. Eso, y vamos. 21. ¿Qué ocurre? Me ha parecido ver a una mujer al final de las escaleras. Perdón por la voz tan rancia que le tengo a Donald, pero... No puedo andar haciendo... No, no puedo. A ver. Si bestia está aquí en el castillo, esa mujer tiene que ser bella, ¿verdad? Sí, debería. Y seguro que ella sabe qué le pasa a bestia. Pues, vamos a buscarla. Sí. Vestíbulo. No. Pa-pam, pararam. Eso. Igual quiero hacer las cosas más rápido, ¿cachai? O sea, ¿no? Siempre andar peleando y esas cosas. O sea, me dicen, anda a este lugar, corriendo. Y pegarle a algunos sin corazón. Sí, pa-pa-pa-pa. No era necesario donar, estúpido. No era necesario donar, estúpido. ¿Dónde está bestia? Quizás esté en el ala oeste. Últimamente no hablamos mucho. ¿Ha pasado algo? Sí. ¿Es que no estás aquí por eso? No exactamente, pero podemos echar una mano. Sí. Ya que estamos aquí... ¿Mesia no te habla? Últimamente está muy raro. Lo único que podrían saber la razón están encerrados en la mazmorra. Quisiera ayudarlos, pero... Un momento. ¿Quién ha encerrado a quién? Vestí encerró a sus sirvientes. ¿Pero por qué? Eso quisiera saber yo. ¿Dónde está la mazmorra? ¿Puedes acceder al sótano por el corredor oeste? La mazmorra está allí. ¿Corredor oeste? Ok. Tengan cuidado. Like. Like y compartir. Eso... Eso quiso decir Zora. Suscríbete, like, compartir. Dame el mapa. Castillo de bestia. Ahí está la bestia. Vamos. A la este. Ay, los guatones. Saltamos. Ay. Ay. Ya muere, bueno. Gracias. Pa-pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa. Eso. Un trozo de mitrilo. Entonces tengo que ir a la otra. A la otra. A la. A la. A la. A la. A la. Debería de haber un camino al sótano por aquí. No hay quien pase por delante de esta madura. Ah, no. Ah, no. No. Ahí por al lado. Es una puerta que está ahí. Oh, Dios mío. Roca vital. ¿Para qué era esa hueá? ¿Para qué era eso? Perdón. Perdón, perdón, perdón. Una roca encierra un brillo muy intenso. Es un ingrediente. Ah, un rediente. No me acuerdo. No me acuerdo de todo lo ítem. Dios mío. Perdónenme. Perdónenme, por favor. Perdónenme. Gracias. Guijarro fuerte. Ya. Hay que hablar con esta hueá que... Oye, muérete. Aquí está. Con su permiso. Le salió una cara, hermano. Trata de mover el armario. Sí, me hago el weón. Se duerme. Eso. Me hago el weón. Sí, está. Lindo clima, ¿eh? Muy bonito castillo. Ya puede abrir la puerta, weón. Aquí está. Aquí está. Sí, ya la empujé una vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Justo cuando empezaba a ponerme cómoda. Ja. Cómoda. Es una cómoda. No me tiran al mar. ¿Puedo ayudarles? ¿Qué? Oh, sí. Bella nos ha pedido que vayamos al sótano. Cielos. Quieren ayudar a mis amigos a haberlos dicho antes. Lamento haberles asustado. Yo antes era una humana hasta que una hechicera me lanzó un hechizo. Me convirtió en un armario y al príncipe en una bestia. ¿El príncipe es bestia? ¿Bestia es un príncipe? Así es. Aunque no sabía comportarse como un príncipe. Cuéntanos más sobre ese hechizo. Bien. Era una fría noche de invierno. Ajá. Y eso es todo por ahora. Oirán el resto cuando hayan rescatado a los demás. Eso les será de incentivo. O vean la película. Es más interesante. Pues vaya. A prisa la mazmorra es húmeda y fría. No es un buen sitio para un reloj. ¿Un reloj? Pronto lo descubrirán. Bien. En marcha. Ah. Cinemática. Esto debe ser. ¿Qué hiciste, Donald? Por la puta madre. Boom. Pam, 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 pam Se me abre la puerta Ah, no, me faltaré esta puerta Pégate Perfecto, corte superior, pilodonal y beat aumentada para Goofy Bien ¿Crees que la mazmorra está atrás de esa puerta? Vamos, tenemos que liberar a los sirvientes Tienes razón, adelante Pero primero Mira, es que aquí hay una cosita muy linda Eso, el despertar Y este es el otro agua, ¿cierto? Ah, no, dos del despertar Mira que lindo, ¿no? Pero había algo Perdón, a ver, me muero un poquito Eh, piezas Ah, ¿cómo completo las weas del despertar, concha de tu madre? Ah, ¿album? Todavía no hay nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde era? No me acuerdo, weón No me acuerdo Puzzles 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 Hay que despertar Bla, 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 bla Ajá Mira que bonito, mira que bonito, mira que bonito, mira que bonito Tengo algo ahí Me falta Se va ahí Lo único que sé Ya, perdón Perdón, perdón, ah Perdón por esa interrupción Pero quería saber cuándo me faltaba Ni mi contento Así ¿Por qué no? Hay un reloj, una tetera Con cara que vimos en el quinto mundo ¿Te acordás o no? ¿Te acordás o no? ¿Te acordás o no? ¿Te acordás o no? Quédate quieto Puede ser ¡Ah! ¡Oh, se vean como chiquitos para mí! ¿Hm? ¡Eso lo diría alguien malo también! Sí Esto lo diría alguien malo también ¿Se 알as? ¡Wooow! Oh... ¡Eso es Sora! ¡Donal! Goofy! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Alguien se ha puesto un nombre sobre ti también? ¡No! ¡No! ¡Vale! Es cierto! ¿Habrá? ¡Era la Enchantressa! Parece que hace mucho tiempo. ¡Era una noche fría llena! Una señora vieja de abuelta a la castle y a la petición. Pero el maestro de este castello… Claro, claro, el princesa… ¡Para eso! ¡Me dame aquí a esta instancia! ¡Gracias! El amo no la dejó entrar, la repudió por su aspecto humilde. Qué malvado. Wui, era un príncipe malcriado, tan egoísta y, cómo decirlo, cruel. ¡Lumier! La anciana le dijo a nuestro amo que debía dejarse engañar por las apariencias. Estúpido imbécil le vi el Sebastián. Pero él no le hizo caso. Entonces la anciana se transformó en realidad en una hermosa hechicera. Luego convirtió al príncipe en una bestia, para que su aspecto fuera tan horrendo como su corazón. Y para que el castigo fuera mayor, nos hechizó a todos los del castillo. Porque, claro, no van a hechizar solamente al príncipe por ser un concha de su madre, sino que vamos a hechizar a todo su sequito de hueones. Normal. Vaya, menuda historia. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar? ¡Vamos a por la hechicera! ¡Oh, no! Ya sabemos lo que hay que hacer, pero tal y como se comporta el amo ahora... Algo raro le pasa, ¿no? Es como si no pudiera confiar en nadie. ¿No creerías que se ha convertido en un sincorazón, verdad? ¿Ah? ¿Un sincorazón? Si ellos se están metidos en esto, es preferible que estemos aquí. ¡Encontremos a bestia! De acuerdo. Síganme, Messier. Conozco un atajo. ¡Messier! ¡Mazmorra! ¡Concha de tu madre! ¡Dame el otro mapa! ¡Oh! Impulso hábil. ¡Qué rico, weón! ¡Mira cómo me equipo impulso hábil de nuevo a Sora! ¡Ahí tengo dos! ¡Zora y el otro! ¡Mmm! 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 ¡Zora! ¿Cierto? ¡Cierto! ¡Habilidades! ¡Zora! ¡Mmm! ¡Corte superior! ¡Autovalentía! O sea, apretar ahí triángulo y... ¡Ah! ¡Te transformé el tiro! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es bueno! ¡Pero! ¡Bleh! ¡Ah! ¡Autovalentía! ¡Ya! ¡Por mientras! ¡Por mientras! ¡Quién va! ¡Después poner por corte superior! ¡Eh! ¡Y los muchachos están todos bien! ¡Están todos bien! ¡Vamos entonces! ¡Lumier! ¡Lumier! ¡Lumier está arriba! ¡Permiso! ¡Ah! ¡Permiso! ¡Ah! ¡Ah! ¡No pienso hablar con ninguno de ustedes! ¡Parece que todas las estatuas del casillo se han vuelto malas! ¡Por favor! ¡Tengan cuidado! ¡Sí! ¡Perdón! ¡Hagan lo que tengan que hacer! ¡Por favor! ¡Gracias! 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 ¡Lumier tú! Lut bekommt! ¡Gracias! ¡Y a ti! ¡Ya, vamos! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Pum! ¡Estoy acá, por qué! ¡Conche tu madre! ¿Dónde está la gente? Claro, porque Donald y Goofy no pueden llegar y... y ayudar a... a Dean Dunpo. Como que no... no les cruje, eh. ¿Esto va a estar en este barco? Creo que esto va a hacer el truco. Creo que esto va a hacer el truco. ¿Quién es esto? Bueno, dale agua. Eso. Oye, cabros culiados. ¿Pueden ahí dejar... de estar rascándose las weas y ayudar al loquito? Gracias. Tengo que limpiar acá, ¿cierto? para que se apure la vieja Julia. ¡Yamos vieja! ¡Yamos vieja! ¡Vieja Julia! ¡No! 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 Espérense. ¡Vamos ahí al despertar! ¡Aquí! ¡Ultra poción! ¡Ya está ahí! ¡Vamos ahí! ¡Mira, está ahí! ¡Varapo, weón! ¡Oiga, señora! Creo que esto no será el truco. ¡Nos vamos, venga! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Eso, venga, venga, rápido. Lo más rápido que pueda, venga. No sería más fácil que Zora tomara a la señora y la llevara. ¿Cierto? En total, es una tetera, weón. Ya, pues bueno. Como que es más fácil así. ¡Oh, ya, cabrón! Eh, puta. Agarro a Lumière, agarro a la señora. Permiso. Tomen. Lo dejo ahí. Tengo la llave. Listo. ¡Está todo listo! ¡Uy! La puerta secreta debería abrirse ahora. Yo no veo ninguna puerta secreta. No hay de qué preocuparse. Solo empujen ese bloque de ahí que sobresale. Ah. Ya. Entendido. A mis dedos, conchetumare. Bueno, debo revisar el castillo. Seguimos que mi ausencia haya sido demasiado larga. Yo también debo irme, queridos. Cuidado con los sin corazón. Ah, claro. Porque ellos se pueden defender, posora. Por la chucha. Los aposentos de lamos están justo al final del ala oeste. Ir adelante y les esprayar. Ay. 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 Se me pasó un cofre de la puta madre. Permiso, ah. Este. Este. Bien. P***** ya regala a hacer de esa, bueno. Bien. ¿Otro impulso hábil? Genial. Podría ocuparlo, ¿cierto? Bien. Y entonces también podría... habilidades son sacarme la autovalentía, ponerme en cuarto superior. Si pulsa el cuadrado durante un combo lanzará al enemigo por la aire. Bien. Pa, 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 pa arriba. Saltai, le seguís pegando. ¿Sí? Fuerza aumentada de Goofy. Jijijijiji. Corazón. Ese otro puzzle. No sé cuántas puzzle son estos. Un, dos, tres. Eso. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ah, está huevada. Sí, huevada. Esa. Mira que rápido limpias. Hoy no se ha llenado nada del agua de la fusión, pues loco. Bien subido a nivel tonal. Toc, toc. Hola, bestia. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Mira al hijo de perra. Los lijitos. Ya está. Ya está. No, no. No, no. 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 No, no lo sé. No, no lo sé. No lo sé. No lo sé, no lo sé. espabila de nuevo, espabila, 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 espabila de nuevo, te parto la raja, espabila, espabila, hay puro flash en la cara, ayuda Dindon, eso, toma, bueno, un espacio para armadura, eso quiere decir que me puedo colocar otra hueita más, claramente, si no, no sería un espacio para armadura, te pusiste hueonado, en realidad, bueno, te pusiste a todo el mundo en esa casa, ¿me lo hiciste? eh, ¿te lo hiciste? ¿Quién era ese chico que te hablabas? el que en blanco Zaldán, ese es su nombre, él vino de la oscuridad, él usó mi miedo para controlarme y lo hiciste, ¿qué? ¿Todo eso? ¿Eso lo explico Ruf? ¿Por la chucha? ¿Eso lo explico Ruf? ¿Por la chucha? No ¿Eso lo explico Ruf? ¿Por la chucha? ¿Eso era para protegerlos? ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Nos sabemos que eres bueno dentro! ¡Eso es cierto, maestro! ¡Nos hemos visto todos lo que querías ser! ¡Eso es todo! ¡Belle puede ver la gracia en tu corazón! ¡Pero, yo creo que tienes que... ¡Belle! ¡Oh! ¡Yo la maltrató! ¡Yo la maltrató y me ha sido tan malo! ¡Eso no dijo nada sobre eso! ¡Eso nunca le diría a nadie de mi crueldad! ¡Eso es demasiado buena! ¿Ves? ¡Eso es que se siente mucho más grave! ¿Por qué no? 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 Tranquilo, hermano. Yo te respaldo, conchetumare. No tengas problemas. No tengo armadura. Vamos a abrir el cofre. Esa rosa me hizo un fulgor misterioso. Bueno, ahora hay que ir a ver a... Abella. 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 ¡Vamos! O sea que hay que darse la vuelta completa. Ya no está en la estatua. O sea que puedo pasar por aquí. Y puedo pasar por acá. Ah, no. Acá está en la estatua separada. Perdón. ¡Auer! Eh... Bueno, yo personalmente voy a hacer un corte. Para llegar rápido a donde Bella. ¿Está bien? Cuarto de Bella. Mira la cara pulida que tiene. Bueno, mira. Eh... ¡Oh! ¡Amo! Ahora todo estará bien. Estupendo. Gracias. ¿Dónde está Bella? Oh, salió a toda prisa. Iba tras los pasos de un hombre de negro o algo así. ¿De qué? Porque nunca me hace caso. Es todo un carácter. Es su espíritu lo que la hace tan especial. Hay que dar con ella. Bueno. Esa. Ah, pero, 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 perate, perate, perate. ¿No está el mojo aquí? No, no está. Ah, vámonos a la chucha entonces. Tata, 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 tata... Bueno, vamos a buscar a Bella entonces. Eso. ¡Eso! 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 Ahí está el rugido también Te aseguro, te estarás perdido ¡Belph! ¿Dónde estás? ¡Puede! ¡Puede! ¡Estoy en la sala de baño! ¡Puede! ¡No lo levanta! ¡Eso! ¡Bum! ¡Vacos! Ah no, eso ya habíamos estado ahí No habíamos estado en la otra sala Pero que no nos importen porque vamos a ver la sala del baile Ah, nos dijeron que teníamos que ir, ¿no? ¡Velph! ¡Velph! ¡Estoy bien! ¡Suscríbete! A, 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 A ¿Cómo se le gana a este monofilio? No me acuerdo Vamos con el aullido doble Ok, no le he pegado mucho Cuidado Toma culiao Ahora Puta bestia se lo lleva a la concha Tu madre con su técnica Que tosamos Pero bestia deja de moverlo Me acaba de tirar los rayos de nuevo Ay Ya es el patrón de daño Saltamos Lo libero Ah, ya me acordé Ya me acordé, así le queda uno de vida Quería ir concha de tu madre Quería ir o no? Quería ir Pero si es allá Pedazo enfermo No es ahí Te libero Y ahora te re Puta bestia concha De tu madre No tengo rodar No tengo rodar Eso Eso Ay, no me dieron nada No subí a nivel Si era un mini Era un jefe O no? O sea, como Oh, ganaste Más vida Más Magia Pa Nada Nada Maldito culiao Explode Boom Ah Por eso no me da nada Ah Ya me acordé Gracias Gracias juego Ya me acordé Veo la hueá Ahí mismo Ahora sí El verdadero Tenga Vamos Vamos Ya Oh Oh Ah Así como que no lo veo pero igual lo marcas. Oye amigo, eso. Toma con che tu madre. Ok. Cagaste ahora. Pum. Andale, queda uno de vida porque soy entero choro. Quiero ganarle así. Ahora, cagaste. Contra corte. Ahora sí. Ahora me dieron la cosita porque ese era el verdadero propio. Soy muy agüero ahora. Y evoluciona de nuevo. Zaldin. Zaldin. Pele. ¿Qué quiere aquí? Tienes que estar con la organización 13. ¿Se escucharon de los nobos? Cuando una persona fuerte se convierte en un nobos, un nobos también se creó. Ves, la organización, tienen control de todos los nobos. Exacto. Estaban que te hicieran en un nobos. Así que pueden obtener ese nobos de tu y tener control sobre él. ¿Estás bien? ¡Belle! ¡Belle! No. 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 Si, parece que tiempo seاتga muy corto. ¿Qué significa? Recuerde las Rosas? Itabalos, demonios. Precisamente. Ves, si el Masster puede aprender a morir y obtener una amor en la vuelta antes de la baixa suerte, El hueco será briloso. ¿Ves? ¿Ves crea que está? ¿Crees que lo Becky overture? ¿Permiéndete? Sí. Sí, creo que eres correcto. Espero que eres correcto. ¿Y la Rosa está en otro puerto? ¿Dónde llega la wea? ¿Qué pasó? La puerta está abierta. ¿Tienes que ir? Sí. Ahora, no más argumentos. ¿Ok? ¿Cómo? Nos vemos. Cuidado, queridos. Bienvenido aquí, cualquier momento. Si escuchas algo sobre Riku, el rey, el Heartless, la organización, cualquier cosa de todo, déjame saberlo. Ok, vamos. ¿Eh? Hey, espera un minuto. ¿Está moviendo todo en su propio? Sí, parece que nos vamos a Bastión Hueco. Qué bonito. ¿Qué? 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 Bastión? Otra vez. Concha de tu madre. Nos vemos en el siguiente capítulo. Si llegan hasta acá, dale like, compártelo, suscríbete y esas cositas lindas que siempre digo al final. Y se me cuidan, besitos. Bye.